y señores estamos de vuelta aquí en su programa de what the 40 y bienvenidos de vuelta claro que sí a what the 40 claro que sí y estamos aquí en nuestra hora del té la hora de debatir en este programa les recordamos que nuestros números son 89 3 3 8 7 3 3 el 0 9 200 0 0 57 en el día de hoy tenemos un tema muy suculento la 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 lento es suculento la 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 lento es suculente dice aquí mujeres y estarían con un hombre más bajito que ustedes y hombres estarían con una mujer más alta que ustedes llámenos ahora mismo y díganos ocho cero nueve tres tres ocho ciento tres tres mira destacar que puede ser mujeres también estarían con una pareja o una mujer más alta que tu hombre estaría con un hombre más alto que tú claro que también de la orientación inclusive mira yo que mido 5 11 de verdad que para mí es muy difícil estar con una persona pues muy pequeña dígase 5 3 5 4 y más yo que me gusta verdad más a mí que me gusta pues el baile y eso es muy difícil bailar con una persona de esa estatura claro que es claro está respetando verdad sin ningún tipo de discriminación pero a mí particularmente basándome pasándome en mis gustos no me gustan las personas pequeñas entonces una pregunta si tú conoces a alguien por redes que tú no habito su tamaño verdad y entonces te junta con esa persona y te gustó físicamente pero es chiquito muerto gallo la funda no te gusta físicamente pero si te gusta su rostro no físico pero te puede usar todo menos la altura y además antes de yo ir a esa cita yo hago una investigación una investigación masiva yo verifico las fotos que lo etiquetan a él porque hay que salen todos los macos puedo verificar la estructura real tiene que no se vean las fotos que le etiquetan a que recurres que haces no salen voy a facebook a facebook una prima la mamá que el grupo así entero yo he parado entonces si tú la ves al lado de una mujer y es más chiquito hay bobos hay bobos hay bobos como te van a dar la vuelta vallando merengue que no que no alcanzan y todo ha hecho demasiado para mí 8 0 9 3 3 8 103 3 llámanos y dino estaría con una persona más pequeña que tú bueno cuando la verdad que es bastante difícil para ti pues encontrar una persona que sea más alta que tú más alta que yo es y más alta que yo es difícil porque mi dos 6 2 pero si tuvieras que he tenido suerte porque la mayoría me ha tocado de mi tamaño o seis pies grande te ha tocado de altura a mí me gustan altos claro aunque no necesariamente pero la verdad es que he llegado a tirar es un poco por la venida porque en la cama todo el mundo del mismo tamaño ya porque por la cama pero ya por las relaciones sexuales no jamás en la vida rosemary no pongas palabras en mi boca a veces su boca dice aquí en whatsapp eso depende de la personalidad las actitudes etcétera pero yo soy chiquita y no puedo con tanta personalidad buscarme un tipo pequeño me gustan altos eso gusta que miren a uno así para abajo ocho cero nueve tres tres ocho ciento tres tres tenemos que dice y está casada y tiene una niña muy bella y su esposo es bastante más alto tiene una sonrisa muy cálida tenemos un whatsapp que dice hola jóvenes cómo están nosotros las mujeres altas tenemos un máster en eso yo particularmente es lo único que no negocio yo puedo negociar gordo flaco de mi edad lo que sea pero de la estatura no tiene que ser más alto que yo ni siquiera de mi tamaño bien me gusta bienvenida al club más alto que tú ni siquiera de tu tamaño ocho cero nueve tres tres ocho ciento tres tres a ti tú estarías con una pareja más alta que tú o para ti el tamaño es importante sí o no de la altura la estatura la estatura es importante vamos a responder la pregunta para que no llamen y empiecen a decir cosas que no son para ti es importante la estatura estaría con alguien más chiquito que tú sí o no gracia la tú mi esposo no es la persona más alta que ha existido en este planeta tierra tampoco es el más pequeño él es más alto que tú es lo más alto que yo es lo más alto que tú ah bueno sin tacos y es así pero si yo me pongo tacos yo soy un poco más alta bueno yo tenía una amiga que tenía una pareja que le pedía que no se pusiera taco cuando andara con él porque él le daba vergüenza le di un sacón de pie mira tenemos un whatsapp que dice hola ok ocho cero nueve tres ocho cero nueve tres ocho ciento tres estarías con alguien más pequeño que tú sí o no tenemos un whatsapp que dice me gusta más me gustan más altos pero como dice el pan en la cama los ombligos se encuentran ahi los ombligos se encuentran ahi tenemos una nota de voz que dice que dice que dices que diciaron y dice así hilary la hilary la hilary le tenía una bueno a mí yo mido 62 y no sé por la me encanta me atraen sumamente las chicas más más pequeña de uno puede ser 52 pero me gustan más que yo no sé pero tú quiere un niño yo creo que chante mira eso atención ya que esta soltera pudiera ser tenemos un whatsapp de nada más y nada menos que de boina así es mi amigo boina yo estoy igual que panda yo mido 6 pies 2 pulgadas mi esposa mide unos 5 8 de boina son grandes una mujer de estatura alta comparado con el promedio de las mujeres dominicanas yo no tuve problemas para mí mujeres más bajitas de ahí es un poco complicado y asumo que ella si le gustan los hombres más altos porque me eligió a mí que mido 6 pies 2 pulgadas a daniel mesa que está escribiendo a whatsapp eso no lo va a leer al aire que dijo una cosa tremenda hello tenemos llamada hola 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 de sitio en sitio en sitio en sitio en sitio ni loca porque no porque no que dice lo me gusta más altos que yo me 25354 y no estaría con alguien más pequeño que yo ni de mi mismo tamaño un poquito más alticos así como dijo el oyente que uno tenga que mirar para arriba mira aquí tenemos una persona que dice mi sobrina con su esposo es el doble de su tamaño es bien alto ese hombre claro que sí felicidad a tu sobrina que te está con un hombre pues de más altura tenemos una cosa de bueno vamos a escuchar romero y por cierto los peloteros viven cedo y 61 o sea que hay tan tamaño claro que sí todos los peloteros tienen ese rango lo de él está hablando de sus fotos querida petra que nos envió la foto de su sobrina con el esposo que es bastante altico 809 338-1033 un saludo a petra allá en el sitio esperamos que siga bien de salud no entonces hay que causa es la verdad que el tema del sexismo y todo es así porque tuvo una mujer mucho más alta con un hombre y tú dices ay parece su mamá parece su prima parece que sin embargo tuvo un hombre mucho más grande que la hembra y no importa eso está mal porque porque no se debería ser de igualdad vamos a hablar desde los tiempos de en el ánimo en el reino animal hasta el encanto de un animal de gente pregada con fue con biología hasta en el reino animal los hombres tienen que enseñar unos dotes así como para conquistar los rugidos que pasa cuando nosotros pensamos en hombre que está mal en realidad tú tienes razón pero cuando nosotros pensamos en hombre pensamos como en esa figura imponente que te agarra que te arropa que te aprieta que está curruta y dice hola chicos me gustan altos me gustan altos mi 25 y me puso 6-3 ahora no me gusta muy alto tampoco gente de que anda la anguila una actitud a promedio mediática no quiere a no quiere gente jorobá tenemos otra otra whatsapp que dice es el jorobado de no trequín de pedro brano tenemos un whatsapp que dice eso se vería bien raro un hombre más pequeño que yo sería una miniatura mi 253 mira otra persona dice yo mido un poco menos de cinco pies imagínense que me consiga uno más pequeño formaríamos parte de los siete enanitos de blanca nieve no señor pero también dormilón y gruñón tenemos una nota de voz que dice soy nuevo soy nuevo escribiendo mandando nota en fin así que quiero mi bulla y me gustan altas y flacas el golpe que le vengo oye dice saludos desde mosca y de boca 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 oye saludos de la boca la boca la boca la boca Yo en lo particular Dicen desde Moja Nunca le he dado mente a eso Mi esposo es bien pequeño Es más pequeño que yo de estatura A él en cambio le encanta Que yo sea más grande que él Y siempre desde el principio me lo dijo Incluso una vez me dijo que quisiera que yo crezca más Señores, vamos a ver la foto de ella Que crezca más La gente deja de crecer hasta 95 Qué linda pareja, muy linda pareja De verdad que sí 809-338-1033, llámanos, escríbelos Y dinos si estarías con alguien más pequeño Que tú de estatura ¿Qué dice? Para mí no me hicieron bull y yo soy nuevo también ¿De dónde llamaste? Como Novak No entendí pero El Novak, el Novak, el Novak El Novak, el Novak Señores de Moja no me habían llamado antes Dice que de Santo Domingo De Moja, sí, nosotros tenemos público fuerte De Santo Domingo De Santo Domingo Ay Dios Ah, que él se llama Novak Novak, te mandamos un beso y un abrazo Novak, Novak Otra nota de voz Entrante Entrante Hola chicos Hola chicos, miren Hola Una vez Tuve un novio que era chiquito No era más chiquito que yo Pero cuando yo tenía taco Yo era más alta que él Entonces era flaquiningo también Entonces yo que siempre he sido como voluptuosa Realmente sí, o sea Veo, vi fotos después Mucho después que yo terminé con él Y sí parecía como que yo como que me lo iba a comer Más o menos Pero ahora mi esposo es Él no es altísimo Pero es más alto que yo Y así como un hombre como grande Fuertecito Y realmente eso gusta Así como que Me gusta sentirme así como protegida Como un hombre grande a lo de mí Eso gusta Eso gusta Eso gusta Él me gusta Y quién es el Fran, Fran Y quién es el Fran, Fran Él me gusta Señores, tenemos una nota de voz que dice Ay no Chiquito nada más Yo mi esposo mide 6, 3, yo 5, 4 Así mismo es Y también señores Cabe destacar que Hay hombres que les gusta mucho Que a las mujeres les lleven muchos, muchos centímetros Hay hombres que les gusta que la mujer sea más alta Uuuu ¿Por qué tiene ese fetiche? ¿Es verdad? Claro que sí Porque dije que es gigante Entonces También Dije que es gigante Oye Meta tablet Esta tabla Hay que arreglarla Porque No entra cuando Dice hello También soy nueva Mi bulla por favor La bulla La bulla La nueva La nueva La nueva La nueva Dice Mi bulla por favor Realmente no Los prefiero más alto que yo Soy un enana Mi 251 Eres chiquita 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 809338 Mándanos un whatsapp Mándanos un beso Mándanos un mensaje Graciela Tú no has estado con nadie más chiquito que tú No me gusta eso No has estado con alguien de una estatura No me gusta eso Se te da por la cadera Además que a veces Con mucho respeto a la comunidad de pequeños A veces la gente chiquita Tiene egos grandes No me gusta eso La verdad Egos grandes Yo Haz nadie Porque no se puede tener lucha de titanes No Una diva Señora Cabe destacar que la verdad que Graciela es una persona Que tiene un trastorno narcisista En el día de ayer Un paréntesis Ah si Mucha gente no lo dijo En el día de ayer Ella puso Una tipa en el story Una tipa no Mucho más respeto Una 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 de las modelos Del traje Del león Y dijo Yo no se lo de león Que se yo cuanto Pero ella Yo me la encuentro Espectacularmente Perfecta 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 Le digo yo La verdad que te lo necesitas Porque tienen el mismo estilo Y después le pongo Dije Ah gracias Soy no duerme Y después me dijo Jartas Me dijo Por Instagram Jartas Me escribió Señores Tenemos un O sea que De verdad Mira me sentí muy halagada Mucha gente me dijo No mucha Como otra gente No voy a exagero Me dijo eso Que te parece Si O sea que tienen el mismo estilo Entonces eres narcisista Me encantó Dice La Uber por aquí Mi esposo y yo Somos similares en tamaño Que bueno La Uber Dijo Oh Uber Tu tenías mucho Que no escribía Uber Ahorita escribió por primera vez Yo no escribí Yo creo que ya había escrito Mira están grabando La feed Están grabando Una nota de voz Vamos a esperarla Pero mientras Oye Te gusta tener Parejas más chiquitas que tú De estatura Llámanos Escríbenos 809-338-1033 Mándanos fotos Con tu pareja Para nosotros Compartirlo aquí en el aire Y nosotros ver Y sacar un promedio De las personas Que están con gente Más alta que ellos Y dinos Y dinos Que es lo que más te gusta Para esas personas Que tienes ahí chiquitas Y dinos Y dinos Y dinos Y dinos Y dinos Y me gusta Y me gusta Y quien es el franfán Él me gusta Y eso se pegó Señores Señores ¿Sabes quién es que la canta la delfi? Ah Y era la delfi La delfi La delfi En paz descanso Me gustaba la delfi Es que tú eres mariquí Quiqui 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 Dios mío Tenemos una nota de voz de la feed En lo que ahora en busca de eso Pues yo voy a simplemente Ah dicen Buenas chicos Ay no Mientras más anda mejor El qué Yo pienso que si la gente Los hombres Las mujeres Eh dice Una nota de voz de la feed Dice que el qué Es verdad Graciela Eso se llama complejo de Napoleón Es un hombre chiquito Que se compra en unas camionetas En unas jipetas grandísimas Con unos motores grandísimos Como para compensar Una butaquita para bajar Bueno yo tengo un amigo Que no está en sintonía Que tiene un jipetón Que tiene que casi saltar Ay Pero eres mariquiqui Pero eres mariquiqui Pero esa es el me gusta Esa es la del fin La del fin Mariquiqui Vídeo oficial Pero no parece el me gusta El pare es que no es la del fin Busca el me gusta Quien es el Fran Fran Era de la del fin Es de Joshua in the house El me gusta El me gusta Y quien es el Fran Fran Y quien es el Fran Fran El me gusta El me gusta Y quien es el Fran Fran Tenemos un Whatsapp Que dice Wey wey Más alto Más alto Please De acuerdo con los medios Para bailar Eso es complicado ¿Cómo es que Franco dijo? Señor Usted está pensando en un baile Y la vida Usted se va a pasar bailando O sea la relación tuya Va a estar bailando Nosotros cuatro Aquí ando en tacos Ah si Tu esposo es mucho más alto Que tú Esto es así Gracias por compartir tu foto Y dice Las niñas más grandes que él Ya Dice alguien Que también envió fotos One size fits on ¿Está mandando fotos? Uh-huh Dice que se opose a Petit Que la niña está más grande que él También dice Mi mamá Se le lleva una cabeza a papi A papi le encanta Que mami se ponga su taco Y ande derechita Y por mi lado No me gusta ese cam Siempre más alto Vamos a ver tu foto Simplemente por curiosidad Así mismo es Es sumamente importante Que usted sea seguro Simplemente por curiosidad Ay pero bella Es oyente Muy linda Con ojos Verde creo Y todo Muy bella Roger Llámanos y dinos Que como te gustan Altos o pequeños Así es señores El número es 08093 Roger Roger Manzano Que está en sintonía Ah Ok Mucha gente está escribiendo Están escribiendo Ahí veo que dice Escribiendo en verde Whatsapp Escribiendo Escriban Escriban bien Escribiendo 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 Porque quién es él Y quién es él Él me gusta Él me gusta And who is here And who is here I like him Entonces Romero Y tú nunca está Con nadie más chiquito Que tú No Tú puedes dar Face testimonio De ese Face testimonio Tú has tenido suerte Amiga Claro que sí Y gente que me invita A bailar Le digo no Ahora no quiero Si es más chiquito Que tú Le digo no Todo lo que yo pasa Trabajo Un dolor de hombro Yo dije volteando Un dolor de hombro Fuerte Blando una salta Ay dios Rosemary No estoy en eso No me gusta 8093 38 103 Tienes pareja más alta Que tú Más chiquitas Cuéntanos Todo Lámanos Mándanos más De tu vida Que queremos conocerte Mándanos Soberan Girl Mire dice Eso sí Mi mamá De seis Pie Y mi papá Y su actual esposo Son más pequeños Que ella ¿Cómo así? ¿Cómo que? Ah o sea Su papá es más pequeño Ah pues a tu mamá Le gustan Petit Bienvenidos Al Soberano Mándala Mándala El número es el 809 338 103 Ok vamos a ver Si tienes que elegir Entre altura O Eh O personalidad ¿Prefieres un chiquito Con sazón O prefieres un grande Manganzón ¿Cuál on quieres? Manganzón o sazón Sazón Porque sazón no tiene Cuando ustedes me dan caso Ustedes me avisan producción Yo me voy a ir de la carita Pero perdón Porque si cuando tú No tienen tamaño No tienes sazón Porque tú te vas a tocar Sazón más chiquito Estoy preguntando Si tienes que elegir Entregado Es una especie De tú prefieres Ajá Grande sin sazón No saemos nada Oye que escribieron aquí Esas mujeres como Graciela Son heavy heavy ¿Cómo yo soy? ¿Cuál es mi estatura? Ah ¿Tu estatura? ¿Cuánto tú mides Graciela? 5'5 Yo soy chiquita 5'5 Yo soy chichi 5'5 Graciela Ay creo que me estoy encogiendo Que eso es lo peor Yo creo que voy para atrás Como un cangrejo El E3 me tiene así Chiquito Que te estén cogiendo Graciela tú tienes que buscar Ayudas es lo normal Y que te estén cogiendo ¿Qué es eso? Por Dios Dice Dice una oyente Que esté en sintonía Dice Yo prefiero chiquito con sazón Sal y pimienta Que siempre sepa a algo Que sepa a ajo Claro Con chiquito con sazón Graciela estás loca Te amo yo por favor ¿Qué fue ahora? Dice Ya me duele hasta el corazón Entonces yo como enano Tengo oportunidad con Rosemary Bueno mano Manda fotos a ver O dinos en la escala Del 1 al 10 De sazón ¿Cuánto sazón tiene? Parece que haya foto de perfil Para validar No tiene Tiene que poner esta foto Porque tampoco queremos Ni cómica Pues 5'4 Otra cosa también Nuestro gran amigo Y compatriota De aquí de Santo Domingo Draque Novak Perdón Manda una nota Draque Dejen de eso Yo soy alto Y a mí me sazonaron En boca chica Donde se suenan Los pecados Oye no Oye no Señora Ok gracias Cualquiera es más alto Que yo Me encantó Su risa Al final Mira Dice Cualquiera es más alto Que yo Yo mido 5'2 Vamos a ver Se está bajando Se está bajando una fotografía Graciela Y tú Fielmente Honradamente Que ahora conmigo Siempre conmigo El tema Tú puedes decir Que no has estado con nadie Más chiquito que tú No me gusta La gente más chiquita que yo Graciela 10 No me gusta Graciela 10 Ok vamos a ver El giro El giro El giro El giro Que características Comparten las personas En las cuales tú Te fijas Llámenos al 809-338-333 Que es algo Un factor común Entre esas personas Que tú Pues le pones el ojo Y donde pones el ojo Pones la flecha ¿Quién no? ¿Quién no? Es decir Algo específico Tú dices Concho Mira yo pensando Ahora toda la gente Que a mí me ha gustado Tiene el pie izquierdo Torcillo Por ejemplo Toda la gente Todas las personas Pues en cuales yo me fijo ¿No? Tienen un cabellito Que le hace juro ¿Entiendes? Yo en lo particular Siempre son Muy masculinos Con manos grandes Manos chiquitas Ni me miran No quiero gente Con manos chiquitas Y son narizones Y son como bien Y se cuidan Me gusta la gente Que se cuida Bodybuild No bodybuilder Pero me gusta Un nivel de estética ¿No? Te gustan las narices Ordinarias Y otra cosa No me gusta la gente Con pelúa Me he dado cuenta de eso Pero inconsciente Una vez Si conocí a alguien Peludo Me gustó Pero no me mató ¿Entiendes? No me mató ¿Te gustó? Me gustó Por lo que te gustó ¡Pero vaca! ¡Pero vaca! ¡Pero vaca! ¡Pero vaca! ¡Pero vaca! ¡Pero vaca! Tenemos llamada Hello ¡Ay! 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 Mandaron un mensaje Dice Es que Rosemary No la ha sacado A bailar Un bajito Que sepa bailar Que no generalice Esa es de la foto Que no la ha mandado Vamos a ver Aquí hay una foto Ninguno baila No puede No alcanzan el brazo Me van a dar la vuelta Y no le llegan Ay Rosemary No sea así Por Dios Tengo que agacharme Yo no me gusta agacharme Rosemary Falalalala Tenemos llamada Hello Hello Graciela Tú vas a hacer que hoy Yo me muere de un infarto De la rita Ay man Esa es la idea ¿Eh? Por eso me contratan aquí Las familias Vaya Sí, pero tengo una pregunta Para ti Dime Las manos grandes ¿Para qué tú las quieres? No, porque me gusta Ay Claro Para manejarle Para manejarle el guía Dime pay No, no Mira Para jugar pollito play Ya le gusta la mano grande Es que a mí no me gusta Para jugar sobalón Ni las uñas Para jugar manoplo Cállate Eh, gracias por tu llamada Para jugar la mano caliente No, para jugar el topao Para jugar el topao Señores Es un factor común A usted le gusta la mano grande Por algo Porque hay un mito Que dicen que la mano Ese mito yo no lo había escuchado Si la mano es grande Dayu, que es grande Señores, respeten Supuestamente mide igual que esto Es que yo no puedo una gente Con una manita Dice que una manitica ¿Qué es eso? ¿Para qué? Porque tú ves ganas de mano No me gusta la gente tampoco Que tiene las uñas chiquititas Porque tú quieres Como te agarre Y no me gusta la gente Que tiene las manos Como agua ¿Tú sabes lo que yo me refiero? Ay, sí, sí, agua Platita Te lleva la mano Esprimame esa mano Sí, como un hombre Que tiene las uñas chiquititas Y el cartílago No, tampoco Pero espérate Tampoco así, niño ¿Qué es que es eso? No entiendo Hay gente que está así Como odiendo Y eso duele ¿Qué significa eso? No Me gustan los hombres masculinos Y los hombres Y eso de Jorobado Nortebran tampoco Pedro Bran Jorobado Nortebran Aquí estamos dándole foto Notre Dame Oye, mira Aquí hay una persona Que dice Que un factor común Entre todas De verdad Un factor común Entre todas las personas Con quien haya estado Son Me gustan machos Masculinos Varones Que sean familiares Locos con su mamá Y su papá Trabajadores Pero es que lo más de hacer Tú los buscas, mi amor Todo Tú estás con los hombres ideales Que las confecciones También dice También dice Guaca La mano free Sudorosa y chiquita ¡Asco! ¡Asco! Te gustan con callo Se cayó esa llamada Se cayó esa llamada ya De tanto que Concholes Señores 809 ¡Ay, te está lo que con el giro! Mande, mande, mande El giro El giro El giro Mande foto de su mano No, tampoco Creo que es foto de su mano Mi esposo es así Que lo Como me han dado a hacer ¡Ay! Tú lo mandas así a hacer Que solo Dice Mi 259 Prefiero de mi tamaño más alto Una vez salí con uno más bajito Y más nunca Demasiado acomplejado ¡Ven! Eso dice Pero no todos son así, señores Tú eres alto Tú no sabes de eso La verdad Tenemos Mira, tú sabes que yo me pongo a analizar La verdad, la verdad Uno no se da cuenta Lo alto que es Hasta que va a un concierto Cuando tú va a un concierto Y tú puedes Y tú tienes la visual del concierto Tú dices ¡Wow! Y veo a Chanti Miro para abajo Y veo a Chanti Y yo digo ¿Por qué mirar a Chanti? ¿Para qué ella paga un concierto? En terreno Porque ella no ve nada Tú la cargas Dice El programa me ha cogido Ningún conmigo Oye El programa me lo he cogido para mí Me he dado cuenta Que me gustan los chicos calvos Que se vea masculino Que se vea masculino Y que sea un poco metrosexual Si es calvo Tiene que tener barba Que se cuiden y se arreglen Porque calvo sin barba No Calvo con barba así ¿Quién dijo? Ok Dí, dí Tú vas a decir Tú vas a decir Dílo Dílo No, no, está bien Dílo Está bien Que lo que haga Ahí Mira, gracias Lo de la mano guayita Recuerdo como ahora Una vez que le di la mano a alguien Todavía tengo la impresión No O sea Me dio una impresión O sea Fue como una cosa Que yo dije Dios mío Yo no me imaginaba Que su mano iba a ser tan chiquita Y blandita, ¿verdad? Como blanditica Como bebecita Aguayita Si usted tiene la mano blanditica guayita Usted tiene que coger Hay unas cosas De abrir nueces Y arranque ahí Y dele Ejercítela Ejercítela Arranca un fa Como la mandibla Hello Hola Hola Me gustan los chicos feos He estado con listos Es un problema en este país Mira niña Tú lo dices Y así es Yo tuve amores Con una gente Una vez Que hasta la doña Me lo paraban en la calle Y así no se puede Es que es bello Es que es bello Yo dando galletas a la doña No es mentira Es verdad Es verdad Pero Church Insoportable Sí Así no se puede Es una cosa terrible A ese nivel Pero señoras De la discoteca Los alaban y todo Y tú mala frenética Me gustaba De verdad Pigoteando tenis No, no Yo no picoteaba No, hacía peores cosas Aparecían en los city Mira mi factor Como un calla Te la botaba Tiraba trago Tiraba trago Garraba botella Y así mira Tampoco hace Garraba botella Si la amenazó a una Eso no Ay, hazla Esa ave Acá con la botella Pero yo soy una delincuente Con la botella Mira y hizo así Según el bandas Yo Esa dale golpe No, mira según el bandas Yo Una de la que Que la que gris La botella de la boca Que gris Ay Esa corta Esa corta fuerte Así que parece un bate De pelota Así mismo Tú quieres Hablando Pero Mary No le creas Es mentira Que la agarraron Y la de la boca Oye Que la detuvo Que la detuvo Buah gente De ahí Porque si va Mala del diacho Pero tú tienes problemas mentales Graciela Mira la cosa como son Mira la gente va a pensar Que eso es verdad Dicen Mi factor como en las mujeres Siempre ha sido sus piernas Estamos con locura Los pies de las mujeres Cuando están bien arreglados Bien Eso es verdad Unos pies bonitos Importante Dice Depende Porque a mí A mí hasta los pies feos Me lo han querido quitar ¿Quién es? ¿Ella es chiquita o grande? Chiquita ¿El qué? Es chiquita ella Graciela Los hombros bonitos Son un problema Eso es la tremenda Efectivamente Así mismo es Pero porque es un problema Señor Tú tienes que confiar También No pero no es de confiar Te lo coloce Dice Todas mis parejas Han sido varoniles Pero sweet Yo controlo Nunca cursi Ni machista Oye Dicen Que yo controlo Ella que está matando Pues Ella está ganando En el juego de la mora Dice Depende Porque a mí Ay ya yo lo leí Ese También tenemos Otra 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 Dice Todos los míos Señores Hombre Digan su cosa en común Porque nada más Son las mujeres Que están activas En el día de hoy Todos los míos Han sido extranjeros O que parecen del extranjero Y todos son deportistas Incluyendo campeón mundial Oye Shakira Está escribiendo Estoy confundida Entre si lo que me gusta Es el cuerpazo La actitud O hombre disciplinado Señora Hablando de Shakira Ustedes vieron Que a Piquet Tiene otra tipa De que no era clara Que va a haber otra Yo creo que eso es mentira Y las señores Vieron el video La suegra de Shakira Le tapa la boca Yo creo que era hablando En confianza Porque ella se gata Riendo Shakira Le tapa la boca Te hacen eso a ti Muchachito Tuvieron la mano Todavía fractura La doña La doña Con la mano Quita Tenemos una La doña Con la presa La doña La gracia La dejo en la boca Y al que tuviera presa Ahora mismo La doña La doña Con la mano ¿Duele más Un cuerno de feo Que de bonito? Duele igual ¿Sí o no? Duele igual Duele igual Duele igual Y déjame decirte Que el cuerno de feo Duele más Porque tú no te lo estás esperando Esa es la respuesta No digas No duele igual Esa es la respuesta Es verdad Dice Con eso Mira Entonces El cuerno Duele más Si el cuerno es más feo Más bonito que tú ¿Cómo duele más? Te estoy diciendo Si es más feo No Si el cuerno que te hicieron Si el cuerno que te hicieron Si el cuerno es más feo Más bonito ¿Cómo duele más? Oh si es más feo Si es más feo duele Claro Porque si es más bonito Tú lo puedes Dice que entiendes Tú dices bueno Te lo juro que sí Te lo juro que sí Si es más bonito Tú dices bueno Puedes en como que Captar un poco más Pero cuando esa persona no Tú dices concho ¿Cómo va a ser? Qué fuerte está esto Y tan mala está pasando Qué fuerte Señores duele más El cuerno de un feo Que de un bonito Llámenos Escríbanos Ese es el giro del giro del giro El giro del giro De la raíz cuadrada del giro 5 Aquí es Despeja la X Ahí está el giro El que cantó Girón ¿Cómo era que se llamaba? Girón Esa misma Pero él tenía un nombre Eso no es un nombre Nos llamaba Girón Oye Dice duele más el cuerno del feo Porque seguro empezaste con el feo feo Y cuando lo arreglas un chin Y se cree la última cola del mundo Tenemos llamada ahí ¿Qué dice? Señores la intensa me llaman No, no Claro que no A nosotros nos gusta Que ustedes llamen mucho Intensity Oigan Yo entiendo que duele más Si con quien te engañan Es más linda Pero también duele más Si crearon más conexión Con esa persona Que la que tienen la pareja De núcleo Vamos a decirlo así De núcleo De núcleo Sí Creo que ahí Si la chica es más linda Duele más Gracias por tu llamada Dice Un saludo a mi esposa Miguelina ¡Miguelina! Que es fiel Que es fiel con usted De la chichichichí Te queremos Miguelina Se le voy a llamar De nuevo Hola Hola De acuerdo con la doctora Corazón Graciela ¿Dónde vas a decir Que tú estás fiel Que tú estás fiel Que tú estás fiel Que tú estás fiel Sí Porque tú dices Que es Dice No, no duele igual Si es más bonita Duele más Si es más fea Que yo Le cojo pena a él A ese ni veo Dice Lo que molesta No es el cuerno Lo que molesta Es el cuerno Dice Toda la pareja Que he tenido Tienen muy buenos glúteos No hay nada Que amarre Más a un chino Que una nalga linda Tú eres chino Vamos a ver Una nariz Te amarra A ti Una nariz Así Proviniente Te amarra Un cuello duro No me ama Un cuello ancho Un cuello ancho El cuello ancho Porque la anchura Es importante Del cuello A mí me gusta A mí no me gusta Ese cuello Dice que delicado No, no Me gusta un cuello De hombre Cuello fuelito Porque tú ahorcas No, panda Yo no ahorco Pero me gusta Que se vea Muy masculino Que no ahorcas Me gusta Un jawline Definido Jawline Pusieras la mano En una biblia En un juzgado Y dirías No ahorcas No ahorco Dice Duele Te ahorcan Tu producción Poco el límite Lo grande que el Rodolfo Tiene que estar oyendo Dice A mí siempre he matado A las mujeres Chiquitas Flacas Y con glúteos Bien formados Vamos a ver La forma Para ti Las piernas Son importantes Chanti ¿Está perfecta? Déjame ver ¿Cuál es oyente? Ah, yo pensé Que la gente Que estaba escribiendo Dice Chanti Te hemos mencionado Hoy Hoy no estás en sintonía Porque no me has hablado Qué pena Dice O cuando te quieren Que eso me fue Que la gente Está escribiendo Como loca Dios mío Esto se activó Esto se activó Esto se activó Vamos con Guateforia After hours Ay, nuestro amigo No va a caber Una nota de voz Señores Hasta aquí El programa De hoy Martes Ya te caja De embarque De tu papi De embarque Nos escuchamos Mañana Sobre todo No sea A pesar de que Juchar En un inicio Se trataba De cuando Los animales Clavan Los cuernos A alguien En República Dominicana Cuando utilizamos El término Juchar Es para referirse A incitar Retar O provocar Ejemplo No me juche mucho Que no estoy De buen humor Good chat No me jorr